José Francisco Yunes Zorrilla nace en 1969 en Perote, en el estado de Veracruz. Es un nombre que destaca el valor de la palabra y responsabilidad en el trabajo. Desde muy joven sintió la vocación por el servicio público, por lo que su preparación académica la realizó en el ITAM de la Ciudad de México y la Universidad de Columbia en Nueva York, donde obtuvo la licenciatura en Administración de Empresas, además de los estudios de maestría en Políticas Públicas y Administración Pública, así como diplomados en pensamiento contemporáneo y derivados financieros. Es un político forjado en las urnas, pues considera que es la sociedad la que con su confianza avala el trabajo político. Por ello, desde 1997 a la fecha, ha participado en nueve procesos electorales, obteniendo el respaldo de los ciudadanos por mayoría relativa. Como legislador, ha encabezado las comisiones de Hacienda y Crédito Público, desde las que generó gestiones en beneficio de Veracruz, atrayendo 5 mil millones de inversión en obras y acciones para municipios de diferentes partidos. Gracias a la confianza ciudadana, fue electo diputado en el 2021 por la coalición PRI-PAN-TRD y actualmente es precandidato a la gubernatura de Veracruz por el Frente, Fuerza y Corazón de Veracruz. Si te gusta el video por favor suscríbete, dale like y comparte para que el canal siga creciendo. Gracias.